¡Au! 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 ¡Uh! ¡Sho! ¡Sho! Tengo un papel en blanco, no puedo rellenarlo, he hecho falta su olor y puede que sus labios se me aparecen sueños intenta atormentarlo, despierto con dolor, todavía más cansado sentimiento culpable, vida de maleante y lo enciende otra vez a ver si me echa un cable, el cable que me ahoga tortura no perdona, herido el corazón, muerta la persona pero pienso en la gloria, las penas se evaporan, delirios de grandeza, me estalla en la cabeza pensando que me tienen, me tienen y me tienen, me temen y me tienen hacen que me despierte, pero no dura nada, me suman un segundo y vuelta a lo de siempre me entiendo otro canuto, me olvido de su olor o al menos eso intento, que necesita amor, teniendo sufrimiento y por eso cantándole brindo al sol tantas cicatrices de mi corazón y por eso cantándole brindo al sol tantas cicatrices de mi corazón cuando te apareces, el tiempo se detiene, recuerdos del pasado me ponen a mi lado, hablan a mis espaldas aunque me dañan y yo salgo corriendo no quiero ver sus caras y por eso cantándole brindo al sol tantas cicatrices de mi corazón y por eso cantándole brindo al sol tantas cicatrices de mi corazón y por eso cantando brindo al sol